Esta es nuestra imagen del día. Barranquilla tiene sus dos motivos para celebrar. Colombia campeón del suramericano sub-20 y los carnavales del Bicentenario. Estos goles prendieron el ambiente de fiesta. Y nuestra reina Daniela Cepeda se anotó otro soberbio golazo con lo que se ha vivido previo a las carnes solendas.